Ana, José y Pedro cuidan su salud comiendo alimentos naturales, variados y nutritivos para fortalecer sus defensas frente a la COVID-19 y prevenir la obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades. Y para prevenir la anemia en los más pequeñitos, les dan a diario dos cucharadas de alimentos ricos en hierro, como hígado, sangrecita, vaso, pescado y otras carnes. Come sano, vive saludable. Bicentenario del Perú Gobierno del Perú